Sí, estoy confundiendo las cosas, seguramente. Sí, es que en verdad no quería que te lo tomes a mal, en serio. No, y tomé lo de 30 años y lo que me lanzaste también, ¿no? Fue de Chile, ¿no? Ya, y eso también tiene que ver con ser agrandado. De chistes, de chistes. ¿Eso qué tiene que ver con ser agrandado? Si estamos con chistecitos, no tengo ningún problema. No, pero obvio, chistecitos sí, pero dijiste que me creo agrandado. O sea, yo te puedo, o sea, te puedo aceptar todo. O sea, yo sé que tú, si estuvieras en la época de Guilla, no me lanzabas ese chiste. Por eso te lo digo. No, pero... Ahí me estás chupando la bola, pues. A ver, dime, dime, es que yo tengo otra... Por eso. Ya, no pensabas. Ahí no te tiras el chiste. O sea, mira, eso... Ahí no te crees canchero. Porque estarías ahí diciendo, ah, me invita, me invita. Y me dices... Pero ahorita está de cancherito. Antes me chupaba las bolas. Eso de ahí no es una broma, ¿no? Creo que para mí es una falta de respeto que me digas, hey, antes tú me chupabas las bolas. O sea, ¿cómo te voy a chupar las bolas, si no estoy contigo ahí para chuparte las bolas? Pero esa expresión, pues, amigo, ¿lo entiendes? ¿Tú que eres peruano? Obvio, obvio, lo entiendo. Pero he tratado de decir que yo estaba ahí. O sea, cada persona trata de buscarse su pan, ¿no? Está bien, pues yo no digo nada. Pero es la realidad. Tú me estabas ahí rogando para que te invite a esto y a lo otro. Por eso te digo que es tu actitud. No, es que yo nunca tuve ninguna actitud mala. O sea, ha malinterpretado. Yo te dije, hermano, ¿qué haces acá? O sea, como diciéndote que estás haciendo por acá, por TikTok. O sea, si quieres chistecitos, Cañita, yo te puedo lanzar mil chistecitos. A ver, dime. ¿Tú crees que decirte? Mil chistecitos. ¿Tú crees que decirte? Antes me chupaba las bolas. ¿Ese es un chistetito? Creo que eso no es un chistetito. Un chistetito. No, es un facto. No es un chiste. Ah, entonces eso es verdad. Sí. Bueno, si tú lo dices, está bien. Tal vez lo viste de otra, no sé, de otra manera, pero yo jamás hice eso. Muy bien. Tal vez, obvio, no voy a negar que sí vino personas de tu parte que vinieron a apoyarme, pero se quedaron porque ellos querían. Yo no les robé que se queden porque ellos se divertían, ¿no? Pero no es que todos los días esté ahí detrás tuyo, detrás tuyo, porque solo me invitaste una vez y ya está. Nunca más te hablé para que me invites a otra cosa. No, yo no estoy hablando de invitarte. Yo estoy hablando de que estabas ahí atrás y que te quería invitar. Y eso es una expresión de Perú, de decir, ah, está chupando las bolas. Pero no es nada así para ofenderte. Sí, no, tranqui, tranqui. Es un chistecito, así como el que me tiraste y de que, ah, 30 años soltero. No, no tengo ningún problema. 30 años soltero. Solo querían. Te gusta tirar chistecitos, pero cuando te la tiran, ay, sí, ay, me ofende. No, he dicho nada. ¿Qué pasa? Vángatela, 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 vángatela los chistecitos también. ¿Por qué te vayan los chistecitos? Solo que todo piola. Nada más, solo que no. O sea, el chistecito de chupar la bola así te ofende. Haz malinterpretados. No, qué pedido. Yo te puedo tirar mil chistes, ¿eh? No, tú puedes decirme. Ah, vale. Te chupo la bola. Está bien. Tal vez te chupo la bola. O puedes decir un montón de cosas. Vángatela. Es que me hayas dicho agrandado. Vángatela. Vángatela, mi rey. Yo siento que sí. Ahorita te has agrandado. Eso sí lo está confirmando. Por eso es que, no sé, me siento un poco, un poco incómodo, pues, porque no soy agrandado. Yo siento que ese chiste no me lo habrías dicho hace tiempo. Y también me dijiste eso de, es TikTok. O sea, ¿qué estás tratando de decir que TikTok, o sea, la gente está acá, ¿no? Hay gente. Todas las plataformas tienen sus propias ventajas. Está bien. Pero ese chistecito no me lo habrías dicho antes. Lo siento mucho. Pero solo por decirte, es que no quiero... Lo siento mucho. Antes no me lanzaba chistecitos. Antes tú estás tranquilo. Pero ¿por qué te pones así? Me parece raro nada más. Y por eso digo, de repente, es tu actitud ha cambiado por algo. No, no, mi actitud siempre ha sido la misma. De repente te va bien en TikTok y ya estás alzado, ¿no? No, no, no. Recién voy dos semanas. Ahora sí me puedo... Yo voy dos días. No, o sea, recién voy semana. O sea, ¿cómo me voy a sentir agrandado? Más bien, recién estoy iniciando. No es que me sienta agrandado. O sea, ponle. Tal vez en diez años... A ver, respóndeme algo, respóndeme algo, Cañita. Dime. ¿Tú te tirarías ese chiste en Buya? Si te conociera, sí. Digo, si te conociera un poco más. Pero hemos interactuado, no sé, yo siento que... Lo siento mucho, pero no me conoces ahora aún. Tampoco. No sé, pero me sentí más libre, ¿no? Con más confianza por hablar contigo. Ah, con más nube, ¿verdad? Ah, ahí va. Confianza, porque luego la invitación... Ahí va, yo no he hablado contigo desde Buya, literalmente. Ay, ¿cómo que no? Es lo mismo. Para los juegos, luego viniste a mi directo, bueno. Bueno, pero eso es una charla micro, o sea, no hay nada. Ah, bueno, bueno. Es una charla micro. No, yo pensé, entonces me equivoqué. Pero respondeme algo, ¿eh? Ese chistecito te lo tirarías en Buya. No, ¿verdad? No. No, porque no te conviene, ¿sabes? No te conviene. ¿Cómo que no me conviene? No te conviene, no te conviene. En Buya, en Buya, en Buya yo tenía mi comunidad cuando... No te conviene, no te conviene. Yo tenía una media de tres mil personas. No te conviene, no te conviene. No, ¿cómo que no me conviene? Yo tenía mi comunidad de Buya. Y ¿sabes qué, Cañita? Hoy por hoy, ¿tampoco te conviene hacerme chistecito? ¿Pero cómo que chistecito? Pero no te he dicho solo... Oye, es que está mal interpretando. Tampoco. Eso es, mira, lo único que te molestó a ti fue que te diga eso. Pero a mí lo que me molestó fue que me ibas a... Yo estaba hablando tranquilo contigo, men. Yo también estoy hablando tranquilo. Y a nada me lanzas así como que, ¿what? Eso de que te chupé los huevos, ya, eso ha hecho un chiste también. Pero eso de que ibas agrandado, de que es TikTok, o sea, no sé. Que sonó un poco raro, pues entiendes. Por eso es que me molestó un poco. Me sentí ofendido, me sentí ofendido, la verdad. Te ofende. Sí. Y ya, bueno, te pido disculpas si lo tomaste a mal, la verdad. Sí, te pido disculpas por decir que me chupabas el huevo. Sí. Porque te ofendió. Y por decir que es TikTok. Ofendidísimo total, ¿no? Es como, es TikTok. Oh, wow. Ah, wow. Te pido disculpas nada más. Insulto, que insulto decir que es TikTok. Oh, oh, wow. No, o sea, te pido disculpas si malinterpreta, malinterpreta, malinterpreta. Claro. Ya, eso. Claro, claro. Claro, ¿cómo no voy a malinterpretar si lo que dijiste lo dijiste en forma despectiva? Oye, oye, dije, ¿qué haces acá? Lo único que dije, ¿qué haces acá, hermano? Nada más. O sea, como patas. No, no hablo de eso. Eso no es. ¿Qué haces acá, hermano? Eso. Es lo que me dijiste. O sea, ¿por qué dices esto? Ni bien entro y me dices eso. ¿Qué haces acá, hermano? No, no, yo estoy hablando del chistecito que no te lo tirarías cuando estabas en bulla. Eso no te lo tirarías. Eso es que no te conviene. No te conviene. No te conviene, lo siento mucho. Y hoy en día tampoco te conviene. No, es que lo que pasa es que estás confundiendo las cosas, ¿entiendes? Ah, estoy confundiendo las cosas, muy bien. Estás confundiendo las cosas porque en ningún momento, bueno, yo no me sentí agrandado y nada, ni siquiera quise ofenderte haciéndote creer que... ¿Ese chistecito me lo hacías allá o no? Responde. Eso es mentira, yo sé que tú tienes más... Responde. Responde. Yo sé que tú tienes más, pucha, mucho más alcance. ¿Por qué no quieres responder? ¿Por qué no quieres responder? Pero es que en bulla era muy diferente. Ahí todavía... Responde, responde. Es fácil responder la pregunta que te estoy haciendo, Peñito. A ver, en bulla, ¿qué chistecito hubiera hecho? Como ya te dije, no te hubiera hecho ese chistecito si es que no te hubiera conocido un poco más. Ese fue la primera vez, estaba nervioso, ni siquiera, nunca te había... O sea, nunca había podido tener la oportunidad de poder hablar contigo. Claro. Ahora sí te sientes en full confianza de descansar. Es que mira, tú entras y me hablaste como pata. Yo pensé que éramos patas, ¿no? O sea, me entraste y dijiste, ¿qué haces acá, cañita, los tiempos? O yo, ah, también, ¿cómo estás con las chicas? ¿Cuál de tus chicas no quieres que me meta conmigo? Yo, ah, ya, tomando la confianza. No, hablando, no, no. Y bueno, por lo que dije, eso de... Uy, chamare. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? A ver, a ver, vamos a escuchar lo que dijo. ¿Qué dijiste? Yo lo único que dije... Repítelo, repítelo. Repítelo. Hermano, también, o sea, llegar a... No me gustaría estar con 30 años y no tener chica, ¿no? Nada más. Qué bonito, ¿no? Pero hay algo de malo en eso. O sea, es que tú no lo dijiste con ese tono. Pero ya, eso, eso, eso... Eso que tiene que ver. Lo dije de modo despectivo, como si una persona no pueda estar soltera. Escucha, escucha. Eso que tiene que ver con ser agrandado. O sea, por decir eso, soy agrandado. Es una actitud proveniente de una persona que quiere descansar a otra, usando su edad, que no tiene nada de malo, y tomándolo como algo despectivo, como que, ¡ah, la madre! ¿Cómo? O sea, es una cosa de estúpido, ¿me entiendes? Lo siento mucho. Pero tú cuando dijiste eso de que no... ¿Con qué chica no te quieras... No, con qué chica no quieres que me meta. Ajá. Ya, o sea, eso también es un chistecito, ¿no? No entiendo. O sea, dijiste... ¿Qué chiste hay de eso? No entiendo, ¿qué chiste hay? Por eso, no entiendo tampoco. O sea, ¿qué chiste también hay de lo que yo dije? ¿De qué estás hablando, hijo? ¿De qué estás hablando, hijo? ¿A cuál de tu chica no quieres que me meta? ¿Con qué estoy hablando? ¿Con una persona con...? Escucha, escucha, eso de ahí yo te lo prometí, te lo permití porque es verdad, ¿no? Yo tengo un personaje a la cual va así con las chicas, empieza a ser coqueto. Ajá. En cambio, y yo también lo que dije es verdad o no es verdad. O sea, es porque yo, a mí, o sea, a mí, a mí, o sea, de mi perspectiva, tú tienes otra perspectiva. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Has dicho algo en una onda despectiva? Ajá.